Bueno, el día de hoy por más que tengo mi camiseta de dark, me la amo. ¿Por qué como dark versión yo? Porque tiene rosado y tiene negro de dark, obvio. El día de hoy, ay mi perrito no sale, tango saluda, saluda gordito, ahí está. El día de hoy me ocurrió compartir 25 cosas que no sabes sobre mí. Hay un montón de cosas que en verdad la gente no sabe sobre mí. La gente jura que yo soy de que si la bicicleta, que si el running, que las películas, pero no, hay mucho más, hay mucho más detrás de todo esto. Entonces, es por eso que les voy a contar un par de cositas. Vamos a empezar. Número uno. Soy súper difícil de sorprender. Si tú quieres sorprender a alguien, yo no soy esa persona. Tengo esta capacidad como de, dame cuenta cuando alguien quiere hacer algo o quiere hacerse el gracioso. O sea, es que siento que hay como que... Mira, yo soy hashtag Mare investiga. En realidad tengo una gran capacidad, no sé si la estoy desperdiciando, no sé si el FBI me debería llamar. En verdad, yo soy una súper buena candidata porque soy súper difícil de sorprender. Es más, entonces cuando me sorprenden, que ha pasado como en dos ocasiones en toda mi vida. Cuando me sorprenden, me pongo incómoda. Quiero saber. Ustedes no. Número dos. Me cuesta un mundo expresar mis sentimientos. Yo sé, no te lo esperabas. Porque soy una persona bastante extrovertida. Siempre me ves como que divertida en mis redes sociales o de repente, no sé, cuando me conoces. Entonces, yo soy bastante como que, yay, la estoy pasando bien. Hasta ahí. Me cuesta mucho en el momento en el que me enamoro. O sea, porque cuando era niña era muy buena. Era como súper inocentita. Mami, sí. Sí, papá. No, todo cambió. Y ahora todo cambió. Le toca a ella. Todo cambió desde el momento que obviamente empecé a tener mis primeros novios. Malditos. Y entonces me fui poniendo como que un poquito más dura, más dura, más dura. Fui creando así como que una coracita. Y bueno, pues, aquí estamos. Número tres. Yo tengo un sentido del humor especial. No es un sentido del humor así como que negro. Ni tampoco un sentido del humor muy bubbly. Mi sentido del humor es especial. Y tengo tanta dificultad para que la gente lo entienda. De hecho, hay mucha gente que he conocido en mi Instagram, en mi Twitter. O sea, en distintos lugares. Aquí en YouTube. He conocido tantas personas que me he dado cuenta que han cliqueado conmigo. Es como que... ¡Gracias! Me encanta saber cuando la gente lo entiende. Porque la mayoría como que no. Número cuatro. Amo con locura las redes sociales. Si no fuese presentadora de televisión, créanme que estaría trabajando como en Facebook. O no sé, de alguna manera en TikTok. Me fascinan las redes sociales. Me fascina que tienen distintos algoritmos. Me encanta que hay como público diferente en cada una. Entonces las investigo. De hecho, mi handle es arroba marelisa en casi todas las redes sociales. Porque cuando me entero que sale una, voy. Yo voy, aunque no me la entienda, yo voy y abro mi nombre. Para tenerlo, obviamente... Número cinco. No como helado. Detesto el helado. Soy de esas personas raras. Sí, somos una pequeña parte de la población. Lo sé. Pero es que el helado, no sé, es como frío. Me entumece la encía. No sé, no sé, no sé. No me gusta. No me gusta y cuando era chiquita me obligaban a comer helado. Entonces me querían venir a premiar como que... Uy, qué bien te portaste. Aquí está tu helado. No me interesa. No me gusta el helado. No me lleven a comer helado, por favor. Número seis. Los nervios me quitan el hambre. Si yo quiero adelgazar, yo solamente necesito ubicarme en una posición de estrés. Ya sea por el trabajo, ya sea por cualquier otra cosa que esté pasando. Nada que me quite el hambre como el estrés. Una ruptura, una pelea, lo que sea. Yo no soy conflictiva, ¿eh? Esa no cuenta. Vamos a sacar esa. Cuando entro en estrés, dejo de comer. Dejo de comer y cuando estoy muy feliz, como mucho. Número siete. Soy súper buena bailando coreografía. Pero soy súper mala si me sacas a bailar. Encima, me encanta usar tacones súper altos. Entonces vivo pisando a la gente, que no es solamente mi pareja, sino que piso a todo el mundo alrededor. No, es un desastre. Vamos a pasarla rápido porque a mí esa... Me da un chabuelo. Tuve en Dancing with the Stars y encima no aprendí a bailar. Número ocho. Nunca, pero nunca, yo he logrado sobrevivir una noche entera, despierta y ver un amanecer. No puedo. Les voy a, de hecho, contar algo. Todo el mundo me decía como que, ay, Mari, vas a ver que el día que tú te cases, ese día vas a amanecer de la emoción. Ustedes quieren saber qué pasó en mi boda. A las tres de la mañana dije, voy al baño un momentito. Listo, nada más, ya vengo. Agarré el traje, lo recogí, me fui corriendo a mi habitación porque no podía más. Estaba cansada, me gusta dormir. Yo le doy prioridad al sueño. Ustedes no saben qué pasa cuando yo no duermo. Nadie me soporta. En ese momento que era el primer día de casados, yo no quería decirle como que, oye, tengo sueño. Así que simplemente me fui y me dormí. Nunca he aguantado, ni siquiera un año nuevo. Número nueve. Esta ya se la saben. Me encantan las películas. Estoy súper fan del mundo del cine, las películas. De hecho, me sé un montón de guiones de películas. Y ustedes no se podrán imaginar. Literal, las puedo recitar. Recitar Ocus Pocus, Mean Girls. O sea, me sé el guión completo. ¿Por qué soy así de geeky? Hoy en día tengo la suerte de poder trabajar en esto porque me fascina. Entonces tengo un programa de televisión que trata de todo lo que tiene que ver con el mundo de las películas y las farándulas. Y es mi inspiración. Número diez. Nadie. Nadie. Esta es la primera vez que yo digo esto. En un video, live, whatever. Yo era súper gamer cuando era niña. Cuando era niña que tenía como ocho o nueve años. Estaba a convenciones de gamers aquí en Panamá. Y pues conocí a un montón de personas en esos tiempos de mi vida. Y yo estaba súper loca. En esos momentos habían chat rooms y la gente se ponía el nombre de quien admiraba. En mi caso, Lara Croft. No les puedo explicar. O sea, la gente puede hablar mal de todo el mundo. Pero nadie me hable mal de Lara Croft. Lara Croft y yo, yo soy Lara. No les puedo explicar el amor que yo tenía por esa tipa. De hecho, posaba en las fotos tipo... Estaba obsesionada con ella. Y hay una obsesión que me duró hasta mis catorce años. Literal, yo firmaba Lara Croft así. Me jugaba todos los juegos de computadora. Porque, eso sí, yo fui ese tipo de gamer que me gustaban las computadoras. Me gustó el Nintendo 64. Me encantó el PlayStation al inicio. Pero, o sea, al inicio cuando yo lo empecé a usar porque ya existía. Pero las computadoras me encantaban. O sea, me gustaban los juegos de computadora. Por todo, Lara Croft. Número once. Cuando yo era chiquita, juré que yo me iba a casar con un actor de Hollywood. Y yo iba a vivir en Los Ángeles. Gracias, Panamá. Aquí estoy, en Panamá. Con mi panameño. Feliz. Pero no sé por qué juré eso. Entré en una fase que yo quería ser actriz de cine. Y esto sí es una cosa que toda mi vida quise. Yo quise ser actriz de cine y no me interesaba como que qué iba a pasar en el momento. Para mí era llegar a Los Ángeles a hacer mis castings. En realidad, fui a Los Ángeles, pero no hice castings. Porque entré en el mundo de la televisión como presentadora y pues me quedé aquí. Me encanta. Me gusta, creo que tres veces más de lo que me gustaría ser actriz. Número doce. Soy tremenda hacker. La gente no sabe esto de mí. Yo, en realidad, debería trabajar para el FBI. Yo no es que ando por ahí hackeando gente. Pero si tú me dices, oye, perdí mi contraseña y te quiero ayudar, vamos a esperar conseguir esa cuenta. Porque es una cosa, no sé si fue esos tiempos de las computadoras. Pasé tanto tiempo sentada como que analizando todo. Aprendí un montón de sistemas. Perdí cuentas, las recuperé. Entonces era como que, no sé, me encantó. Entonces, cuando veo ahora las redes sociales y veo este two-step verification y veo como las cosas, en realidad casi que te las entregan en bandeja de plata la información. O sea, la información está regada. E-mails, números de teléfono. Mientras tú tengas un e-mail y un número de teléfono, es como que, ya, ahí está. Detesto a la gente que maltrata a los animales. Tú eres una de esas personas que maltrata a los animales, pero por favor, déjame de seguir. No sigas viendo este video. De verdad que yo desprecio mucho eso. Los animales son lo mejor que ha pasado en el universo y literalmente los animales no nos merecen. Así se los dejo. Los animales no nos merecen porque son demasiado buenos y nosotros venimos a hacerles cosas. No, basta. Ok, esta... Esta va a dar risa. Yo tengo un don. Me gustaría que fuese el don de poder ver fantasmas. Y me encanta este tema. Pero ese es otro número que voy a nombrar. Pero yo tengo un don para... Dejar de escuchar. Cuando la gente empieza a criticar algo que yo estoy haciendo o en realidad empieza a hablar de algo que no me interesa. Tengo una gran capacidad de hacer así, como Homero Simpson. Es una capacidad de desconectarme. Te estoy viendo y estoy así. No estoy escuchando. Es una capacidad, es un don. Me gusta decir que es un don. Déjame mi don. Una que ya probablemente casi todo el mundo sabe, pero la tengo que nombrar. Es que yo soy de playa y no de montaña. No me lleves a la montaña que me molesto. No me gusta. No sé. Siento que todo es tan... Ok. Otra que es otro número. Es que soy loca de las películas de miedo y todo lo paranormal. ¿Puedo hacer un switch? ¿Puedo dejar esta aquí y luego menciono la otra? Ok, voy con esta. Soy loca de las películas de miedo y todo lo paranormal. Vuelve loca, literalmente me atrae. Necesito saber más. Me encanta como que indagar en el tema. Después cuando termino de verla me gusta ver cómicas. Ok, yo necesito dormir también. Tampoco me voy a trasnochar. Y me deja miedo pues. Pero no sé, como que el miedo es algo que me encanta como que en el momento. Y ahora sí vamos a la siguiente. Soy mucho más de playa que de montaña. ¿Por qué? Porque en la montaña yo tengo este feeling como que alguien me está viendo. No sé, la selva en sí tiene como muchos sonidos de noche. Entonces ya de día tiene sonidos, imagínate, de noche. Tú estás en una cabaña y la cabaña no tiene nada cerca. Cosa que también podría ser en la playa. Pero no sé, el sonido del mar me relaja. No tienes nada cerca. Árboles. Siento como que... No sé, como que puede salir algo. Brujas, duendes, algo. No sé, me da como estrés. Y entonces hay muchos cuentos de miedo que suceden en la montaña. Entonces no, no, no. Déjame en la playa. En la playa yo no sé, como que a los fantasmas no les gusta llenarse de arena. O que los piquen los moquitos. Entonces la playa es como que... Playa. Siguiente no estoy muy orgullosa de decirla. Pero soy la reina de los mood swings. Mi estado de ánimo cambia como... La brisa. Literal, en ningún momento puedo ir para acá. Puedo ir para acá. Puedo ir para allá. Mi estado de ánimo es bien delicado. Puedo estar súper, súper feliz. Estoy en una fiesta. Y de la nada se me expira la felicidad. Y es como que... ¿Qué hago aquí? Ya me quiero ir. Mis mood swings son bien delicados. Entonces todas las personas que me conocen y me quieren, muchas gracias por estar ahí y aguantar. Son unos campeones. Siguiente, muy parecida a esta. Soy súper drama queen. Me encanta. Me encanta como que... O el drama en sí, porque drama suena como un poquito pesado. Pero sí me encanta el hecho de poder... Sé, como que de la nada todo está bien, pero hay una cosita que me molestó. Y es como que... ¿Qué hiciste, Eusebio? Yo no sé qué te hice. Tú sabes muy bien lo que me hiciste. Entonces no sé, la vivo. La vivo en HD, en 4K. Me encanta. Ven, yo me debí haber quedado en Hollywood. Es que allá, ese era mi lugar. Ah, me duele. Me duele la areta. Siguiente. Tengo un perro y un gato. Y son mejores amigos. La gente cree que los perros y los gatos no se llevan. Y los perros y los gatos son súper buenos amigos, güey. O sea, yo no sé dónde sacaron esto. Dejen de darles mala fama. Son lo máximo. Esta siguiente es muy divertida. Y varias personas ya saben por qué en el momento que pasó yo no me pude contener. Y es que yo conocí a Chris Evans, el que es Capitán América. Ay, qué lindo es. Una pausa, una pausa. Para mirarlo. Vamos a mirarlo en otra foto. Qué lindo. Ok, volviendo. Lo conocí en una discoteca en Boston. Nadie lo había reconocido. Nadie. Y yo estaba como que bailando. Y de la nada hago como que... Y le digo, al que hoy en día es mi esposo, a Frank. Le digo, oye, él se parece un montón al Capitán América. Y Frank, con su calma, porque así mismo como yo soy, como ustedes ven, él es muy calmado. Y él se voltea y me dice, ese es él. Como que... En ese instante, yo no pensé. Yo no había tomado. Yo estaba tranquila. Pero a mí... O sea, yo no les puedo explicar. Yo me nublé. O sea, yo me nublé. No recuerdo. O sea, salió mi mare salvaje, que se llama Eureka. Salió en ese momento y fue como que fui a donde él así. Empujando gente. Y fue como que, hello Chris. Y fue tan nice. No les puedo explicar. Eché cuentos con él. Ahí pudimos hablar. Nos tomamos miles de fotos. Él conoció a mis amigas. Fue súper divertido. Y más nunca supe de él. Fin de la historia. ¿Qué esperaban? Estoy aquí en Panamá. Amo Amazon. O sea, Amazon no sabe. Yo soy su influencer. Lo saben. Vivo comprando ahí. Soy la felicidad extrema. Puedo comprar las cosas más irrelevantes. Pero ese es otro video. He comprado piedras en Amazon. No sé por qué les acabo de contar eso. He comprado piedras. Sí. Amazon es mi perdición. Y me fascina. De hecho, en TikTok tengo miles de videos mostrando las cosas raras que me compré en Amazon. Creo que lo top más raro ha sido el limpiador de lengua. Donde sacas la lengua y te la limpias. Es una cosa muy extraña. Ahorita hablando de esto... I don't get it. No entiendo por qué. Hay una segunda parte igual de esto. De cosas que no sabían sobre mí. ¿Por qué tengo tanto que contar? Espero que hayan disfrutado de este video mega random. Pero en realidad no hay nada más cool. Ay, man. ¿Cómo encontré YouTube tan tarde? No hay nada más cool que poder sentarse y hablar. Y que a las personas les interese lo que está hablando. Porque yo puedo hablar mucho en televisión. Pero no es lo mismo. En televisión tengo que hablar de esta forma. Que es como mi voz de locución. Es la manera correcta en la que se habla en pantalla. Para que todo el país te vea. Entonces aquí como que puedo relajarme. Y puedo hablar como me dé la gana. Y me puedo encorbar. Y puedo ser yo. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!